Nokia E7 tiene pantalla táctil, tiene teclado completo, puedes personalizarlo ya que viene con tres pantallas disponibles. En este momento estamos trabajando muy de la mano con los desarrolladores, operadores, para que los equipos tengan aplicaciones relevantes para el mercado colombiano. Entonces tenemos aplicaciones como páginas amarillas, de diferentes medios hay aplicaciones. Nokia E6 trae también el teclado completo, pero además de eso su pantalla es táctil y también lo podemos personalizar. Nokia C3 o un X201, puedes tener internet móvil, puedes tener acceso a tus redes sociales como Facebook, como Twitter, puedes tomar una foto y de una vez publicarla en tu estatus en cualquier red social. Entonces son equipos ya donde las personas pueden tener muchas más aplicaciones y más acceso. Nokia E6. Música Música ¡Gracias!